La producción de vehículos caerá entre un 20 y un 25% en nuestro país durante el 2020, con un descenso que rondará las 800.000 unidades producidas respecto al año pasado. Son datos de ANFAC, la patronal de los fabricantes, que muestra como todas las factorías de producción de automóviles, empeorarán sus resultados este año, a excepción de PSA Vigo, que podría crecer más de un 21%, acercándose por fin al medio millón de unidades producidas. La factoría del grupo francés vuelve estos días al máximo de su capacidad tras tres semanas de vacaciones. Si se cumplen estas previsiones tan halagüeñas y los rebrotes no hacen mella la producción, la factoría gallega recuperará el primer puesto del podio en el ranking por volumen de producción perdido en 2013. Durante el periodo vacacional, técnicos de la planta y de las empresas auxiliares han realizado cerca de un centenar de obras para preparar los lanzamientos de los K9 eléctricos y de la versión híbrida del 2008, así como distintas labores de mantenimiento. Entre los centros nacionales que más sufrieron este año se encuentran Nissan Barcelona, con una caída superior al 58%, o PSA Madrid, que se prevé que caiga en torno a 56 puntos porcentuales. Las factorías que sufrirán menos en este 2020 serán las de Mercedes Victoria, con un descenso del 12%, e Ibeco Madrid, con una bajada del 13%.